... Buenas noches Si me permiten Yo creo que si me permiten No, no Nunca, nunca, nunca he cantado una canción De, de De un gran amigo nuestro Me nace cantar esa canción en ese momento Espero que a ti te guste, compadre Esto es de Joan Sebastián Es como un homenaje pequeñito, pequeñito de alguien Que siempre lo ha admirado Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flores Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y yo soñadora Y en aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor Hoy es invierno y ya no hay flor Y las mariposas Y las mariposas Volaban alrededor Y nos entregamos por primera vez A lo que es el amor Y las mariposas 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 Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Volaban de flor en flor Y las mariposas Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas volaban enrededor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas La única estrella que tiene mi cielo Se está apagando La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Y es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Que está Tan alta Tan alta La única estrella Que tiene mi cielo Se está Perdiendo Porque la nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no se vaya Ella se aleja Ella se aleja Mientras Yo grito Dígame ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella En una estrella Del infinito Cuando nadie Te quiera Cuando todos Te olviden Volverás Al camino Donde yo me creé Volverás Como todas Con el alma En pedazos A buscar en mis brazos Uno en poquito De fe Cuando ya de tu orgullo No te quede Mi gola Y el destino Implacable Quiere verte Al final Yo estaré En el camino Donde tú me dejaste Y sabrás Que mis besos Los que dan A tus desprecias Van a hacerte llorar ¡Eh! Cuando nadie te quiera Cuando todos Te olviden Y el destino Implacable Quiere verte Al final Yo estaré En el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Y a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas De tristezas y amores Aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Aunque nadie me quiera Me tendrás Me tendrás Que adorar Esta canción Para ayudarte A llorar Cuando estés triste Cuando estés triste Esta canción Te la dedico Con amor Si puedo Leviar Tu pena Te cantaré Te cantaré Esta canción Que junte mi corazón Con tu tristeza Mi amor Para tu dolor Mi apoyo Para sanar Tu herida abierta ¿Saben una cosa? No hay nada como el amor El cariño y comprensión De un buen amigo Que en momentos de dolor De dicha Pena o amor Esté Contigo 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 Con todos También con mis músicos También conmigo Yo creo que Desde hace mucho Están De esa manera Conmigo Por eso Te quiero dar Mi mano esta vez Y mi cariño Tan sanos Como el amor Que le pudieses tener A un chiquillo ¡Ayuda! ¡Ayuda! No hay nada como el amor No hay nada como el amor El cariño y comprensión De un buen amigo Que en momentos de dolor Que en momentos de dolor De dicha Pena o amor Esté Contigo Por eso Por eso Después Después se encuentre ya Más tranquilo Más tranquilo Entonces yo me voy a ir Pero cuentas conmigo Pero cuentas conmigo No hay nada como el amor No hay nada como el amor Que en momentos de dolor De dicha, pena o amor Esté contigo 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 Con todos También con ellos También conmigo Por eso te quiero dar mi mano esta vez y mi cariño Tan sanos como el amor que le pudieses tener a cualquier niño Intento abrirte otra herida más y enamorarte Si quieres te ayudo a llorar Después se levantaré cuando tu corazón se encuentre ya, 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 ya Más tranquilo Entonces yo me voy a ir Pero, oye, pero, sigo siendo tu amigo Tu amigo ¡Gracias! 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 ¡Especialmente para usted! Que trae blanco E para usted porque tiene los calzones en la mano central de la ciudad y para usted, que tiene los calzones en la mano central de los C lead ¡Gracias! Al pasar el tiempo nos cambia la vida Te he visto crecer, cambiar a mujer Cuando ayer eras mi niña Se apodera de mí una nostalgia que a veces duele Cuando te imagino toda una mujer que corre, que va y que viene Y una lágrima de orgullo Pasan por mi mejilla Orgulloso de mirar a la pequeña que fue mi niña Y es toda una mujer Ya pasaron los años Aquellas noches cuando dormías entre los brazos de mamá y papá Es toda una mujer Arrodillo mi voz diciendo Mirando al cielo yo doy las gracias por la dicha que me permitió El orgullo de verte crecer Dijita amada Estar contigo hasta este día Que de mi brazo y ante el altar Hay una bendición Por ti Que cumples quince años Lloran mis ojos siempre a mi mar Porque voy agradeciendo A Dios Yo recuerdo Yo recuerdo Que cuando mi hija yo platicábamos Esta cosa de los novios Jeje Que circo Con orgullo te besé al nacer Dijita amada Que Dios Que Dios bendiga tu alma que cambia Y te acompañe en tu caminar Dijita amada Dijita amada Dijita amada Dijita amada Entre las lencamillas Entre los brazos de mamá Y deрезita amada Es toda una mujer Arrodillo mi voz diciendo Que Dios del cielo a ti te acompañe Y te bendiga en tu caminar 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 Y tu caminar Y te bendiga en tu caminar Papá Me tienes enamorado, me tienes desesperado Quisiera dejarte, pero estoy apasionado Y la reina de las flores, la dueña de mis amores Muchachita que me diste, me tienes loco de amores Cuando no te miro no encuentro lugares Donde puedas reposar con calma, tranquila mi alma Porque me hacen falta tus ojos Tus ojos Tus hermosos ojos Gabriela de mis amores Dame un beso y no me ignores Chiquita de mil ternuras El cielo te dio hermosura Yo no quiero dejar de mirarte ni dejar de hablarte Cuando no te miro no encuentro lugares Donde puedas reposar con calma, tranquila mi alma Porque me hace falta tus ojos Gabriela de mis amores Dame un beso y no me ignores Chiquita de mil ternuras El cielo te dio hermosura Amor hasta de limpieza Chiquita de mil ternuras Chiquita de mil ternuras Planeta por T досites Amor, dame la felicidad A cambio te doy mi vida Sin engaños ni mentiras Incondicional Tú y yo Nacimos para amarnos Tomamos la mano Caminemos un rato Es nuestra ciudad Amor Tomado de la mano Volverá Amor Unidos para amarnos Mucho más Busquemos junto la felicidad Contigo nuestros cielos Y nada más Amor 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 Unidos para amarnos Mucho más Mucho más Busquemos junto la felicidad Junto de nuestros cielos Y nada más Amor 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 Tomado de la mano Nos verá Amor Amor Unidos para amarnos Mucho más Busquemos junto la felicidad Busquemos junto la felicidad Amor Para alma Camarena Solo me pongo a preguntarme Si es necesario morir Para llegar al cielo Si es así Y no hay otra manera Te pido por favor papá Saludame Saludame A mi madre Solo Me pongo a preguntarme Si es necesario morir Para llegar al cielo Si es así Y no hay otra manera Te pido por favor papá Saludame A mi madre Si es así Y no hay otra manera Me pongo a preguntarme Si es necesario morir Para llegar al cielo Si es así, que no hay otra manera Te pido por favor, papá, salúdame a mi madre Llegando allá, dale con amor un beso Dime que desde acá nos seguimos queriendo Vuelvanse a amar y darle un abrazo Caminen de la mano juntos Al volverse a encontrar Adiós, papá Voy a hacer una oración para pedirle a Dios En el cielo, tu alma Que diga descansen más Un hombre que vivió con orgullo y murió Con la frente muy alta Y no voy a llorar Mejor doy gracias a Dios No tenía y me dio amor de padre y madre Ellos eran solo mis apelos Fueron mis padres y yo fui más que su nieto El viejo me aconsejó Y la viejita me dio Su corazón en cada beso Con amor del alma Con amor del alma Con mis viejos Con usted Adiós, papá Voy a hacer una oración para pedirle a Dios Que decirá tu alma Que diga descansen más Un hombre que vivió con orgullo y murió Con la frente muy alta Y no voy a llorar Mejor doy gracias a Dios No tenía y me dio amor de padre y madre Ellos eran solo mis apelos Fueron mis padres y yo fui más que su nieto El viejo me aconsejó Y la viejita me dio Su corazón en cada beso Adiós, papá Adiós, papá Adiós, papá Ah, 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 papá Esta es una canción Que viene En el disco que se llama Formas de Vivir Una canción que No le hemos promocionado La voy a comprensar exclusivamente Para usted que tiene esa panzota así como de ¿Ocho meses? ¿Cinco meses? ¿Seis? Pues qué, le hiciste un elefante o qué ¡Ay, cabrón! Que hermosa te ves esperando un bebé Vida mía Que hermosa silueta se palpa A través de tu cuerpo Espero que Dios me permita Y llevar el orgullo Cargar en mis brazos el fruto Que traes en tu vientre Yo creo que eso es lo que debemos de pensar Todos cuando nos dicen que vamos a ser papás Que importe el color de sus ojos Su sexo o su pelo Le amo desde antes que pueda Abrazarle o tenerele Que nazca completo y sano A mi Dios le pido Y yo quiero mirarlo correr Ayudarle a crecer Valor yo te pido Mi mano, mi amor y mi cuerpo Podrán sostenerte El privilegio que les dio la vida De poder ser madres Es algo envidiable Tan lindo y tan grande Me nace decirle Felicidades ¿Bien? ¿Bien? Felicidades, de nuevo Gracias Santa María Arriba de cualquier escenar Arriba de cualquier escenar Arriba de cualquier escenar Arriba de cualquier escenar Santa María ¡Volta! Mi chiquitita ven y baila con este ritmo sabroso y con el sabor de mi música Porque mi banda Santa María Porque mi banda Santa María Que vino de todos lados tiene ritmo y sabrosura Oye chiquitita ven y baila con este ritmo sabroso y con el sabor de mi música Porque mi banda Santa María que vino de todos lados tiene ritmo y sabrosura Ritmo y sabrosura Tiene ritmo, ritmo sabrosura Tiene ritmo, ritmo sabrosura Tiene ritmo, ritmo sabrosura Ritmo y sabrosura Ritmo y sabrosura Para que tú lo bailes Mi banda Santa María Trajo de todas sus paredes Ritmo y sabrosura Para que tú lo bailes Arriba de cualquier escenario mi banda Santa María tiene mucho movimiento Así es la gente de Sinaloa sobre todo la de norte tiene mucho sentimiento Arriba de cualquier escenario mi banda Santa María tiene mucho movimiento Así es la gente de Sinaloa sobre todo la de norte tiene mucho sentimiento Tiene ritmo, ritmo, sabrosura, sura Tiene mejor ritmo, sabrosura, sura Ritmo y sabrosura Para que tú lo bailes Mi banda Santa María Trajo de todas partes Ritmo y sabrosura Para que tú lo bailes Mi banda Santa María Nos trajo tomando tequila Tequila ¡Eso es! ¡Santa María! ¡Música! ¡Música! ¡Chue! ¡Música! ¡Música! Gracias por ver el video.